Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida. Hoy, la palabra de Dios nos da unos detalles preciosos. El primero, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Para el mundo, Jesús es un personaje bastante intrigante, de mucha polémica. Pero para ti, ¿Quién es Jesús? Jesús quiere saber si realmente para ti es lo más importante en tu vida, o si es solo un aspecto, una faceta. Eso lo dirán tus obras. Eso lo dirá la forma en cómo vives tu fe. Pero también Jesús quiere recordarnos algo importante. Que para llegar a la gloria de la resurrección, para llegar a esa victoria, hay que pasar por el sufrimiento. Por eso es necesario de que el Hijo del Hombre sufra mucho y sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Porque estos personajes, quienes jamás se preguntaron quién era realmente Jesús para ellos, fueron los que terminaron condenándolo. Y tú, ¿no estarás condenando también a Jesús en tu vida? Condenándolo a una vida de indiferencia tuya, de comodismo por tu parte, porque cuando dejo de preguntarme quién es Jesús para mí, entonces pasa a ser más importante el mundo y todo aquello que nos aleja de Dios. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.